Y la Universidad Tecnológica realizó la conferencia Realidad Aumentada y Virtual a cargo de un especialista estadounidense. El evento se llevó a cabo en el marco del próximo HACUC, donde estudiantes y profesionales buscarán crear aplicaciones para implementar en diferentes áreas de la sociedad. Se trata de introducir a los estudiantes de la Universidad Tecnológica en el tema de la realidad virtual y la aumentada. Como institución de educación superior, estamos muy interesados en promover la participación de la mujer en ciencia y tecnología y también ese es otro de los objetivos que más chicas se vayan adentrando, incursionando en estas áreas de programación. La conferencia fue desarrollada por Megan Slater, una especialista norteamericana quien destacó la importancia de profundizar en este tipo de tecnología. Hay muchas aplicaciones, algunas que se pueden mencionar es en la parte médica, también se puede utilizar para entrenar personal más fácilmente y hasta para ayudar a algunos tipos de ceguera para que hasta puedan ver mejor. El objetivo es incentivarlos para que asistan al próximo hackathon, donde los participantes crean aplicaciones y hasta videojuegos con una función práctica en la sociedad. Programadores trabajando al mismo tiempo para desarrollar aplicaciones relacionadas con realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Dónde? El evento va a ser el 27 y el 28 de octubre próximo en el Centro Cultural Salvadoreño Americano, que está a un costado de Metro Centro. Esta es la primera vez que la Universidad Tecnológica participará en un evento bajo esta temática. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.